A mi casa, los policías llegaron a buscarme a mí, llegaron a buscar a un periodista para capturarlo, siguiendo órdenes del jefe supremo de la Policía Nacional, que es el presidente Ortega. Ellos ejecutan órdenes ilegales de Ortega. Y bueno, yo no estaba en mi casa, estaba mi cuñada Amelia Elizondo y Amparo Castillo, nuestra trabajadora doméstica, y después de cuatro horas se retiró a la policía, se llevaron algunas pertenencias, algunos documentos, no te puedo decir que se llevaron porque no dejaron una orden de incautación. Ahora, Carlos, vos anunciaste esta mañana que está fuera del país. Hay algunos que lo interpretan como un nuevo exilio tuyo. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, primero que yo salí del país con mi esposa de Cirelli Sondo ante el peligro inminente de perder mi libertad. Y como periodista, mi compromiso, pues con mi vocación, mi compromiso con nuestra audiencia es seguir haciendo periodismo en libertad. Yo he sido condenado sin juicio por parte del gobierno. Hay un documento oficial del gobierno en el que sin ninguna prueba ellos dicen que yo soy corresponsable de presuntos delitos de lavado de dinero y de corrupción. No existe absolutamente ninguna prueba y tampoco existe un proceso judicial, pero ellos ya decretaron mi condena. Y ante ese hecho y lo que ocurrió en confidencial y también otros hechos en los cuales ha quedado a la vista pública, de que algunos ciudadanos han sido capturados sin ninguna solicitud de ningún juez. Otros han sido citados a la fiscalía y cinco minutos después han sido capturados. Mi primo hermano, Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, fue citado a la fiscalía y antes de llegar a la cita lo llevaron a capturar. Ante esos hechos verdaderamente preocupantes, luego vino la redada de los directivos políticos del movimiento UNAMOS, capturaron al empresario Luis Rivas Anduray y a Miguel Mora en la noche del domingo. Ante esos hechos, yo decidí con mi esposa poner en recuerdo nuestra libertad para poder seguir haciendo periodismo. Y esta mañana he dicho públicamente que yo no estoy en Nicaragua y estoy demandando y exigiendo a las autoridades que cesen el asedio policial contra nuestros familiares.